Bueno, para habilitar el modo desarrollador en ese Xiaomi Note 12, vamos a ingresar a los ajustes del equipo. Bueno, pero vamos a ingresar acerca del teléfono, vamos a donde dice información detallada y especificaciones y vamos a la versión del MIUI. Ahí pues toco hasta, bueno, las ocho veces serían ahí para habilitar el modo desarrollador. Ahí toqué las ocho veces o hasta más y me voy un poco atrás para que vean que sí queda habilitada. Entonces, básicamente debo dirigirme a los ajustes adicionales y desde acá voy a encontrar ya las opciones de desarrollador. Tengan mucho cuidado con esto porque eso les habilita muchas cosas. Entre esas voy a habilitar una que es la que más se utiliza en estos casos, que no afecta en nada del equipo, que se llama la escala de animación. Esto básicamente da el efecto o la sensación de que el equipo corre mucho más rápido. ¡Suscríbete al canal!